Buenas a todos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945. Soy Rubén y antes de empezar quiero enseñaros esta pequeña miniatura que yo mismo pinté y que seguro conocéis. En efecto, es el tanque Tigre quizá el más famoso y emblemático del ejército alemán. Pero si os digo que hubo otra nación con tanques Tiger, ¿cómo os quedáis? Pues sí, tal y como reza el título del vídeo, Hungría fue esa nación. Hungría fue aliada de Alemania durante toda la Segunda Guerra Mundial en el frente oriental y como era obvio, recibió numeroso material bélico del Tercer Reich desde todo tipo de tanques Panzer. Incluso una docena de carros Panther como los que veis en esta fotografía con su tripulación magia. Aunque hay que ser justos y decir que Hungría poseía una nada desdeñable industria de tanques con los que fabricaba sus propios modelos como por ejemplo los Turán, los Toldi, los Nimrod, etc. A medida que el ejército rojo desplegaba más tanques pesados en el frente oriental como por ejemplo los T-34-85 y los Stalin Is-2, las autoridades magiares se interesaron por los grandes carros alemanes por lo que el Ministerio de Defensa húngaro compró un lote de 10 Tigers en los depósitos de la Wehrmacht de Sánok en Polonia. Que en realidad fueron 13, pues como dio la casualidad de que era el cumpleaños del presidente de Hungría, el almirante Miklos Horthy, Adolf Hitler le regaló 3 Tigers que el Estado Magiar no tuvo que pagar. Así fue como entre mayo y junio de 1944 veteranos alemanes entrenaron a las tripulaciones húngaras de los 13 Tigers en las ciudades de Navidma y Lidov. Ahí os dejo unas imágenes de estos carristas magiares en plena instrucción con los Tiger. Finalizado el adiestramiento, los carros pesados magiares fueron agregados al primer ejército húngaro, al mando del general Karoli Beregfin. Los cuales a su vez pasaron a formar parte de la veterana 2ª División Blindada Húngara. Para que os hagáis una idea, ahí os dejo su organigrama. Los Tiger fueron asignados a la 2ª División Blindada del 1º Ejército Húngaro que se distribuía en los 1º, 2º y 3º Regimientos Blindados, habiendo sido este último el contingente escogido para recibir los tanques alemanes y más en concreto el 1º Batallón del Capitán Miklos Maitaessi. Esta unidad se conformaba por 4 compañías, siendo la 1ª al mando del Capitán Janos Wernes y la 2ª al mando del Capitán Erwin Tarxay las que se quedaron con los 13 Tiger, en concreto 7 una y 6 la otra, mientras que la 3ª se equipó con 10 cazacarros Stuk 3 y la 4ª con 12 Panzer IV del modelo Ausf H. Oficialmente el bautismo de fuego de los Tigers húngaros tuvo lugar a principios de julio de 1944 sobre Galicia cuando estos carros fueron desplegados entre las ciudades de Lvivov y Tarnopol para cubrir el hueco de la 359 División de Infantería Alemana con el de la 24 División de Infantería Húngara. Mirad el mapa. Allí ya demostraron su eficacia porque en el primer choque destruyeron a 4 tanques T-34 rusos, a varias piezas de artillería, a un búnker y a un depósito de municiones. Algo más tarde, en la denominada Cota 386, los Tigers magiares ocultos en emboscada pulverizaron a 5 cañones autopropulsados su 122. Las cosas cambiaron a finales de julio de 1944 cuando el Ejército Rojo puso en marcha la ofensiva de Lvivov-Sandomiers contra el oeste de Ucrania dentro del contexto de la Operación Bagration que tuvo su mayor peso en la vecina Bielorrusia. Veamos pues cómo transcurrió el desempeño operativo de los Tigers húngaros en esta campaña. La cometida del Ejército Rojo durante la ofensiva de Lvivov-Sandomiers fue de tal magnitud que pronto el primer ejército panzer comenzó a ser flanqueado por la derecha precisamente donde se encontraba el primer ejército húngaro con la segunda división blindada. A pesar de que las tropas húngaras acompañadas por los Tigers contuvieron a los rusos en la línea Hunyadi sobre el sector de Stanislav el 24 de julio los rusos abrieron brecha por Otinia. Por suerte los Tigers magiares dándose cuenta del peligro intentaron bloquear el avance en un pueblo llamado Saturnyá chocando contra las vanguardias soviéticas en la Cota 514. La defensa de la colina 514 fue sin duda la acción más épica de los Tigers húngaros pues únicamente dos de estos carros actuando en solitario y estando al mando del teniente Ervin Tarkshay descargaron una monumental potencia de fuego contra una columna blindada soviética logrando en tan solo 30 minutos destruir a los rusos un total de 14 tanques T-34 Dos días más tarde el Tiger del teniente Isvan Lavrensik pulverizó a otros ocho carros Lamentablemente con el hundimiento del frente oriental en Galicia la segunda división blindada húngara no tuvo más remedio que emprender la retirada con todos los Tigers los cuales no dejaron de combatir en diversos choques como en Rosulna, Krasna, Rosniato o Dolina hasta alcanzar la seguridad de la línea Arpan en Hungría Aún así durante el repliegue los Tigers húngaros destruyeron a un total de 4 cañones autopropulsados rusos Su-122 matando a 4 de sus tripulantes e hiriendo a otros 8 Por desgracia había tan poca gasolina que 7 de los Tigers agotaron el combustible de sus depósitos y se quedaron parados en medio de la carretera sobre los Cárpatos por lo que sus tripulaciones no tuvieron más remedio que abandonarlos e incendiarlos para evitar que cayeran en manos del enemigo Después de la campaña de Galicia tan solo quedaron 6 tanques Tigers operativos para el ejército húngaro de los cuales 3 desaparecieron en la campaña de Transilvania probablemente luchando en uno de los muchos choques contra el ejército rumano que se acababa de cambiar al bando de los aliados respecto a los otros 3 Tigers operativos operaron brevemente en Eslovaquia a finales de 1944 y al año siguiente regresaron a Hungría para participar en la ofensiva del lago Balatón donde desaparecieron para siempre a finales de marzo de 1945. Ahí os dejo algunas fotos de los Tigers húngaros. Gracias por ver el video. Y antes de acabaros me gustaría recomendaros un libro del autor Juan Campos Ferreira que ya lo hemos tenido en alguna entrevista en este programa y que se titula Tigers la garra acorazada de la Panzerwaffe que como bien dice el título pues trata de toda la vida operativa del tanque Tiger y por supuesto de todas las unidades existentes alemanas austriacas y también la húngara de la que hemos hablado hoy. Así que si os interesa esta obra publicada por la editorial HRM en el año 2018 ahí os dejo la página web de la editorial. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido mucho. No olvidéis suscribiros a este canal sobre cosas raras de la Primera y Segunda Guerra Mundial a darle a la campanita, a seguirme por Facebook y Twitter en Eurasia 1945 y por supuesto a visitar mi página web de la Segunda Guerra Mundial www.eurasia1945.com ¡Adiós!